¡Claro que sí! Para la linda gente de Ayacucho, claro hoy, esta noche muy especial, para el dueño del santo, que viva y que vega, claro que sí, ¿ah? Muchos añitos más de vida, con mucho cariño, por hacer esta bonita presentación, a nombre del Papa de Misa, el romántico del sur, y esta noche vamos a ver, ¿no? ¡Hasta las últimas consecuencias! ¡Feliz 50 años! ¡Claro que sí! ¡Feliz 50 años! 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 ¡Feliz 50 años Y en este momento yo me muero, y en este momento yo me muero Para el fondo de las mujeres, me muero ¡Sacamos chicas, nos mandamos! Y no les damos a ver, el tomador de esta chica Y no le damos a ver, el chico va a gustar Tomando este alentas de para mí Yo soy bucachita, fui yo as mazadita Mi yo as mazadita, mi yo as mazadita Toma de cervecero a mi dameche Que así bucachita me enamoré de ti A la media mazadita puede ad firmar Y tu te da que me pinta nunca te voy a llenar Y tu te da que me pinta nunca te voy a llenar Y yo a los que me dieron Andinero Y yo a los que me dieron Yo me entendí a mi hermano Armando De César Y amigos Y Francisco Sánchez Y yo te estoy amigo con la cuenta Adiós hermano Adiós Y yo a los que me dieron Y yo me pinta nunca te voy a llenar Y yo me pinta nunca te voy a llenar Y yo me pinta nunca te voy a llenar Y yo me sigo a la chita Y yo me pinta nunca te voy a llenar Y yo me pinta nunca te voy a llenar Y yo me pinta nunca te voy a llenar Y yo me pinta nunca te voy a llenar Y yo me pinta nunca te voy a llenar Y yo me pinta nunca te voy a llenar Y yo me pinta nunca te voy a llenar Y yo me pinta nunca te voy a llenar Y yo me pinta nunca te voy a llenar Y yo me pinta nunca te voy a llenar Y yo me pinta nunca te voy a llenar Y yo me pinta nunca te voy a llenar Y yo me pinta nunca te voy a llenar Y yo me pinta nunca te voy a llenar ¿Están bailando? ¿No están bailando? ¿Están bailando con mujeres, señor compañero, a todos? Todos, todos, felices esta noche ¿No están bailando? ¿No están bailando? Hay cerveza Hay cerveza por bajas, por bajas Todos los amores, señor muchachos Sin jamás, sin jamás Sin jamás, sin jamás, sin jamás ¿Están bailando? ¡Sí! ¡Lobo de brindas! ¡Lobo! ¡Lobo de brindas! ¡Lobo! ¡Lobo de brindas! 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 ¡Y si cabalinas! ¡Muera! ¡Es el partido! ¡Cambalina! ¡Va! ¡Otra vez! ¡Dale, llena de distancia! ¡Cambalina! 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 ¡No, no, 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 no!